Cuando menos lo esperaba Cuando menos imaginé Cuando menos te buscaba Me volviste a tocar Yo cuando menos te adoraba Cuando menos me arrodillé Cuando menos te clamaba Me volviste a llenar Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Señor Cuando menos lo esperaba Cuando menos imaginé Cuando menos te buscaba Me volviste a tocar Yo cuando menos te adoraba Cuando menos me arrodillé Cuando menos te clamaba Me volviste a llenar Me volviste a llenar Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Señor Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Señor Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando 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 Si tú quieres sentir Algo sobrenatural Solo tienes que adorar Tú solo tienes que adorar Si tú quieres sentir Algo sobrenatural Aborale 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 Adórale, adórale, adórale